El jardiner dominicano de los padres de San Diego, Juan Soto, en lo que fue el primer partido de una serie que se llevó a cabo en el mes de junio en contra de los gigantes de San Francisco, se las ingenió para poner en el marcador la primera carrera por ambos equipos temprano en el juego, ya que en ese partido, donde figuró como segundo bate, y mientras lanzaba el derecho, Ryan Walker, y este le fue con un slider a 83 millas, Soto, tras tener conteo parejo de una bola y un strike con un out, hizo lo posible para lograr su cuadrangular número 12 de la campaña, un batazo de cuatro esquinas que salió a una velocidad de 103 millas por hora, el cual recorrió más de 370 pies y también demostró la flexibilidad que tiene este jugador para darle a la bola con fuerza por cualquier lado del terreno, siendo esa una de las ventajas que tiene a la hora de batear. En lo que va de campaña, Soto sigue demostrando disciplina en la caja de bateo, ya que presume un OVP de 410, es el cuarto más alto de la liga nacional y de igual forma el cuarto más alto en todas las grandes ligas. Además, también recibe un promedio superior a 250, con 35 carreras impulsadas y 39 anotadas, esto en casi lo que es la mitad de la campaña 2023. ¿Qué te parece? ¿Nos gustaría saber tu opinión? Así que déjala en la caja de los comentarios. No olvides suscribirte, compartir y darle like. Yo soy Marfil Moreta y esto fue Infantry Sport. ¡Hasta la próxima!